Para enfrentarse en contra de quienes los mandaron allá Quieren venganza, eh Quieren venganza y la verdad es de a lo que vimos en el último juego de su set De su primer set allí en Winners Esto puede ser para cualquiera de los dos Y vemos como inmediatamente, yo digo, Mr. S y Mordecloud metiéndole bastante daño yo creo Pero también Mr. S ya con 50% Incrementando cada vez más Aquí las cuentas de porcentajes nunca son ciertas porque en todo momento está ocurriendo algo Sí, claro Mr. S es siendo uno de los Marios agresivos, ¿no? El lado agresivo quiere sumirlos ya en el momento que están afuera ¡Sí! ¡Lo consigue! Lo consiguió inmediatamente Yo creo que normalmente esperaríamos que Game & Watch sufriera más Porque es un personaje tan ligero Pero por el bajo porcentaje que ha logrado mantener Todavía no ha regalado el stock Joshi Mom casi se lleva a su propio compañero Y Mordecloud va a tener que medir mejor estos movimientos ¿Qué? Esa animación rara después de que fue el amor de Nairo, ¿es cierto? Sí Evitando el graf de Mario ahí con el Nairo's Love Y Java Up Smash siendo un confirm ¡Oh! ¡Morde! Morde con la decisión adecuada en el instante preciso Como dice Mago, donde le dicen en Chile a la Argentina ¿Qué? ¿El qué? El per de Yoshi le dicen en la Argentina Shoutouts a Mago que la tuvimos de invitada Bueno, la tuvimos de visitante aquí en la comunidad ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! Vemos cómo hizo el error Todo salió mal en esa última interacción Pero ese footstool fue brillante Fue la genialidad pura ¿Querrán irse por el estilo otra vez de Flood a Forwards? No lo dudaría No lo dudaría Tienen stocks para jugar de sobra Mira, está intentando el egg roll ¿Vamos a ver el otro? No, nada ¡No! Se equivocó ¡Ay! Casi Y Mario sí está en un porcentaje alto Mister S no perdió ni una sola vida Sí En este juego Va por el ferro ¿Lo rebota? La plataforma salvándolo totalmente de eso Y ese Mario tiene rage, ¿eh? Ese Mario tiene rage ¡Uy! Va, 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 va Va por el pase, sí, claro ¡Uy! Y ahí se va a acabar Mordecloud, listo Con una conversión simple de jabs Es lo que Cabe recalcar siempre Que desde los De cualquier clase de golpes Se pueden sacar conversiones en doblas Y cuando ya estás esperando la trayectoria Es cuando ocurre la magia Realmente Lo que Lo que conocemos como sinergia También tiene que ver mucho Con el conocimiento del juego Y con el conocimiento Del personaje De tu compañero Claro El estar familiarizado Es indispensable Para tener un buen desempeño en dobles El estar familiarizado Con las hitboxes O con los throws O con las trayectorias En las cuales Mandan Los personajes De tu compañero Sí, exactamente Sí, de todo movimiento Se puede sacar algo Eso es Lo importante es que El otro también reacciona A la conversión Front jabs Los jabs de Mario no matan Los jabs de Mario no matan Pero en dobles ¿Qué creen? En dobles sí En dobles sí Porque tienes un compañero ahí Que te está apoyando Sí Y ya Mister S Una vez más Con la presión en la orilla Con todos los throws Al parecer Al parecer el fair de Mario Es su movimiento favorito Sí Porque no solamente Conectó varios Sino que siempre los intenta Es el movimiento favorito De todos los Mario Spike Da como ese sonido Spike Casi todo fuerte Satisfactorio Exactamente Te sientes bien contigo mismo Después de conectarnos Piensas en lo bueno Que eres como jugador Exactamente Te da un boost Al ego Oh, casi, casi mata Su propio compañero Mi interés Ese plot Le pudo haber costado Muy caro Porque era un Fogarsmash Todo cargado De Game & Watch Y ese Fogarsmash Pega fuerte El sweet spot El sweet plot En el juego Pega fuerte No tomando el stock Todavía Con bajo porcentaje Ese Ese se va a ver forzado A recuperarse No lo castigan A pesar de que agarró El borde dos veces Ambos miembros del equipo rojo Volando Oh, el spike Se lo llevó Y no lo salvó Retrasó su recuperación Lo suficiente Como para no salvar A Mr. S Este ya no tenía salto También Entonces Vamos a ver el daño Morde Se escapa rápido Del tech trap El lash attack Tomando el stock Perdón Del landing trap Ok Update The hump smash No tomando el stock Pero Yo creo que quería Mantener A ese A ese Mario En estado de free fall Ok Existen los pases De Yo creo Pero No estoy viendo Como Conversiones fuertes De Isu Ah, por parte de Isu Si Bien, bien Y este es una Les están dando la vuelta Como lo estaban haciendo Exactamente en el segundo juego De su set pasado Hoy Morde que Ya vimos No duda Ningún instante En ocupar ese Yoshibon Se ve la oportunidad De que quieren ir por él Agresivamente en el aire Y lo usan Ok, Tutut No matando todavía Y vamos por la conversión Jocklow A la casa Isu Que falle ese Backer Eso hubiera Quizás sido Si no Si no mataba a Mario Por lo menos Le hubiera metido Buen daño Y lo hubiera puesto Terriblemente lejos De su compañero La historia Ha cambiado Por completo Si Si Morde Cloud Pierde su vida Esta es una ventaja Clara Para el equipo rojo Efectivamente Y no aprovechan El dos contra uno Se separan Morde Decide irse por el esguard En lugar de eso Y va a pagar por eso Con su vida Entrando ya A su A su última stock Jocklow Tiene que aprovechar También Tiene que aprovechar El equipo rojo La ventaja que tiene No pueden dejarla ir Porque Ya vimos lo caro Que les puede llegar a costar Lo hemos visto Tantas veces en dobles Si, bastantes Y tampoco lo culparía Por intentar irse Por los kills rápidos Por ejemplo Un nueve Un judgment Por ahí Leyó Leyó Ese rol Hacia adentro Misteresio Ok Daño Daño seguro Misteresio Está fuera del escenario Yo creo Se tuvo que gastar El salto del backer No se lo va a llevar A la mano todavía Y gracias a que Le pegó ese movimiento Recuperó su obv Que Uy Runthrow Queriendo lo matar Pero aún no Game and Watch O sea Si es ligero Pero no Izu Izu tiene que cuidar Ese stock Izu Es necesario Que cuidar ese stock Porque Game and Watch Este es un porcentaje Deligioso Que va a tener Que regresar En cero Y se rompe el escudo Y los dos No Se va a hacer un dos contra uno Fue una mala decisión El haber intentado Entrar Mordecloud Después de conseguir Ese escudo También consigue el stock De ambos Y así les dieron la vuelta Es que justo a lo que me refería Tienen que cuidar Esos stocks Porque rápido Se voltea la situación Cuando estás en un dos contra uno Así Doble spike Esperemos ver algo Algo de acciones Por parte de Jokro Yo creo que Es posible Porque el equipo azul Ya está en porcentajes Altos Entonces ese Opsmash Puede hacer magia Si Opsmash El nueve Tutut Tutut Uy Uy No ¿Qué? Un compañero matando al otro Si La traición No Pero ese Opsmash El grab le costó muchísimo Y va a ser 2-0 Y ahora van Van a enfrentar